Mi trabajo es hacer acompañamiento y hacer monitoramiento en salud y nutrición a mi hermano Guarao. Es para minimizar la salud de los hermanos Guarao que mueren dentro de la briga. Aunque yo trabajaba, no me alcanzaba el dinero. Alcanzaba a comprar cuatro productos, cinco productos. Comíamos una sola comida y decidí salirme de allá, de mi comunidad, con mi familia. Ahí trabajaba, voluntario, sin ningún beneficio, ayudando a mi hermano Guarao, llevando para el hospital, acompañando. Yo conozco cuando un hermano Guarao está enfermo, cuando está decaído. Es una aseguranza que nos da la persona de Aquinú, otras organizaciones también, que nos apoyan siempre, está al frente de nosotros. Gracias a Dios, ahora no hay, pues. No hay indígenas con desnutrición. El trabajo es para mejorar la salud de mi hermano Guarao. Nosotros decimos en Guarao, para no tener mucha enfermedad. Gracias. 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 Gracias.